Un jugador batearía a EO para poder vestir la camiseta tricolor, tanto así, que ya comenzó a hacer los tramites pertinentes webrales. A veces te tocan hacer en un lugar que no te gusta del todo o con el que simplemente no te sientes identificado. Aparentemente, este sería el caso de un joven jugador que habría preferido a México en vez de EO. De acuerdo con información de Mariano Trujillo, analista de Fox Sports, el joven futbolista Marco Farfán habría recibido su pasaporte mexicano y estaría interesado en cambiarse a la FMF. Marco es un joven jugador de 19 años, actualmente defiende los colores de Portland Timbers y su posición es de lateral izquierdo. Además, fue catalogado como uno de los mejores sub-20 de la USL.Más noticias en MSN 2.10 mexicanos que necesitan una manita de gato. Fuente, referí, diapositiva 1 de 10, 10. Marco Fabián anterior siguiente pantalla completa 1.10 diapositivas copyright referí 10. Marco Fabián así como lo ven, Marquito ha tenido novias bastante guapas, pero no le quería mal una retocadita. 2.10 diapositivas copyright referí 9. Carlos Salsi del Capitán de las Chivas no es nada agraciado, seguramente ya tiene una buena lanita guardada para respingarse la nariz. 3.10 diapositivas copyright referí 8. Jesús Callardo se mandó un gran mundial, pero si te llevas un buen susto si te lo encuentras a la medianoche. 4.10 diapositivas copyright referí 7. Javier Aquino su carisma conquistó a Lluvia Carrillo, pero seguramente la traería más rendida con una arregladita. 5.10 diapositivas copyright referí 6. Efraín Juárez Juárez salió bueno para la lateral, pero no para aquello de la belleza. 6.10 diapositivas copyright referí 5. Oribe Peralta por más que le digan el hermoso, debería de hacer un poquito más para que la gente se lo crea. 7.10 diapositivas copyright referí 4. Topo Valenzuela ni cómo ayudar a Juan Carlos, le urge una manita de gato. 8.10 diapositivas copyright referí 3. Joel Wiki ya hizo algo por una de sus problemitas, ahora podría echarle ganitas con su carita. 9.10 diapositivas copyright referí 2. Joel Wiki el defensor más famoso del fútbol mexicano, ahora que está en Las Vegas, le quería bien una escapadita para tirar rostro por allá. 10.10 diapositivas copyright referí 1. Picolín Palacios al portero del Atlético San Luis ni cómo ayudarle, aunque hay algunos magos del cuchillo que le podrían echar ganas. 10.10 diapositivas. 10.10 diapositivas. ¡Gracias!